¡Suscríbete al canal! 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 de la zona para poder hacer una autopista. Tremenda la noticia, además un gran impacto, pero me gustaría que nos contaras también el convenio firmado en 2014 con el SAT. ¿Cómo fue que se desarrolló y además también el beneficio que trajo al sindicato? Primero lo que tengo que aclarar es que Mario era una persona muy abierta y esto lo quiero contar como anécdota, lo que fue Mario para el deporte acá en Junín. La famosa tradicional carrera W Bragado, llevaba 80 años realizándose la famosa W Bragado, pasaba a 50 kilómetros de Junín y nunca llegó a Junín. Mirá vos. A raíz de eso lo que hicimos nosotros como integrantes del equipo de televisión de ciclismo y algunos corredores más y parte de la asociación ciclista juninense, decidimos ir a golpearle las puertas para ver si podíamos traer que la carrera pase por Junín. Y bueno, ahí empezamos a tener un diálogo, él se brindó, le interesó de que la carrera pase por Junín y lo que hicimos fue trabajar en conjunto. La verdad que después de 80 años pudo pasar la carrera por Junín. Nosotros siempre como sesional teníamos pensado en realizar un camping dentro de lo que es el Baleario Municipal Laguna de Gómez. Nunca tuvimos eco de todos los intendentes que pasaron, siempre nos cerraron las puertas. Mario me dijo, mirá, yo tengo en mente un proyecto donde quiero brindarles a algunos sindicatos de la ciudad de Junín algunos terrenos para que organice su camping. Fue así que empezamos a trabajar y él nos cedió los terrenos al Sindicato Argentino de Televisión, al Sindicato de Comercio, a UTD, le ofertó los terrenos para que nosotros podamos realizar el camping. Y la verdad que Mario cada vez que me encontraba me decía, che, la verdad que te la jugaste, qué hermoso camping hicieron. Y le digo, bueno, gracias a vos Mario, gracias a vos. Hoy nuestro afiliado de todo el país puede disfrutar de esas nuevas instalaciones que tenemos en la Laguna de Gómez. Es cierto, de hecho con imagen de trabajo estuvimos en la inauguración, unas cabañas bellísimas, un predio la verdad que es maravilloso. Y eso también tuvo que ver entonces. Muy linda la anécdota que nos estás contando, Andrés, realmente. Sí, la verdad que después de ahí, con Mario empezamos a compartir muchas cosas. Ha realizado muchísimas cosas para Junín cuando fue intendente. Sí, se notó. Como uno sabe bien Abigail, nosotros tenemos en Junín lo que es la parte turística con la Laguna de Gómez. Fue él el que creó el laboratorio de Pejarray. Hoy nosotros se está sembrando Pejarray en la Laguna. Eso todo fue realizado por él, como también se empezó a hacer en Junín las fiestas del Pejarray. Realizó un parque industrial hermoso, que hoy hay muchísimas fábricas dentro de ese parque. Y bueno, después estaba en su último periodo realizando lo que es la terminal de ONU. Una terminal de ONU que está en entrada Junín, hermosa, que bueno, vamos a luchar para que esa terminal pueda llevar el nombre de él. Estamos totalmente de acuerdo en muchos gremios que hemos estado hablando de este tema, que sería importantísimo que lleve el nombre de Mario Miones y esa terminal. Sí, realmente se lo recontra merece con todo esto que nos estás contando. Se merece que la terminal se llame así. Andrés, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por estos minutos compartidos con imagen de trabajo. No, gracias a vos y nos estaremos viendo pronto. Dale, ojalá, ojalá, así se pueda. Hasta luego. Y algo muy importante también, que continúen trabajando desde el Congreso los diputados, las diputadas, en poder avanzar con esta ley que tanto preocupaba y también impulsaba a Mario Meoni, que es el proyecto de cero alcohol al volante. La responsabilidad, el cuidado, también tiene que ver con el crecimiento de la sociedad. Por ende, seguro van a continuar, como en el Ministerio de Transporte van a continuar las obras. Bueno, en este punto también el proyecto debe ser impulsado y sacado para que todos y todas estemos atentos a que ya no podemos consumir nada de alcohol cuando empezamos a manejar. ¿Seguimos con otro tema en imagen de trabajo? Vamos a ver a las chicas del Fútbol Femenino. En el estadio 12 de agosto, el Fútbol Femenino de Social Atlético Televisión recibía por la fecha número 4 al Racing Club de Avellaneda. Fue derrota de la institución de la tele 5 a 0, siempre fue más el equipo de Avellaneda que golpeó promediando la primera mitad sobre el Fútbol Femenino del primer tiempo y también recién ha arrancado la segunda etapa, también la academia estiraba ventajas. Nunca pudo estar en partido el equipo de Roberto Putrino, por eso la contundente derrota en el estadio 12 de agosto sigue sin ganar en este torneo Apertura 2021 y está en la parte baja de la zona A. No pudo contra Racing, fechas anteriores tampoco había podido con Boca, tampoco con Lanús, es momento de mirar hacia adelante, por eso lo que se le viene al Social Atlético Televisión tras esta derrota es el porvenir, buscar allí conseguir los primeros tres puntos de este torneo 2021 que busca tenerlo como protagonista en el futuro. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta todos es qué es lo que está sucediendo. Para poner en estado de situación, están subiendo los casos en Ciudad de Buenos Aires, dice que la curva entró en una meseta, pero la realidad es que no sé si son tan confiables los casos. Mientras tanto seguimos vacunando, pero se está llevando a cabo tan rápida la vacuna en la Ciudad de Buenos Aires como para que todo esté abierto y no haya prácticamente ningún control, qué es lo que están pensando los médicos y los infectólogos que en verdad son los que saben de esto. Por eso, para que nos respondan todas estas preguntas y muchas más, vamos a hablar con Gaby Piovano. Gaby, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Abigail? Gracias por llamarme. Por favor, Gaby, porque sos palabra fundamental para esto que está sucediendo, porque sabés muchísimo, además estás trabajando en el Hospital Muñiz, pero a mí me preocupa mucho lo que está pasando porque hay como, ya hay una relajación muy grande y no solamente de la sociedad, sino además también los mensajes políticos confunden y mucho, recordemos lo que pasó, ¿no? Escuelas sí, escuelas no. Le pongo el uniforme al pibe, se lo saco, se lo pongo, se lo saco. Es una confusión gigantesca con todos los padres y además también hay peligro, no hay peligro. ¿Qué pasa? ¿Con qué nos quedamos, Gaby? Bueno, nos quedamos con el diario del lunes, que es para nosotros Europa, ¿no? Donde Israel mismo, que ayer comentaban tres veces, tuvo que cerrar y recién ahora que han logrado vacunar a un altísimo porcentaje de su población, se animan ahora sí a bajar las restricciones. Quiere decir que, si no tuviéramos ese diario del lunes también, recordá que justamente numéricamente se vuelve a reflejar el impacto, ya que después de 15 días de empezado las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, empezaron a subir los casos y tenemos registrado, digamos, la participación en estos números ya de chicos que van de entre cero años hasta 18, ¿no? O sea, justamente lo que se movilizó a raíz de la presencialidad escolar. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es un colapso real del sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Nosotros estamos con una ocupación al 100% de las terapias en el Hospital Muniz, entonces está teniendo a gente en espera, ya vivimos la situación de que llegue gente que ingresa y a las pocas horas fallece abruptamente, así que la verdad que estamos con mucha agitación por el trabajo y con mucho dolor por lo que estamos viendo. Creo que todo nos indica que tenemos que hacer un cierre absoluto, o sea, que no podemos seguir discutiendo, tal vez sí, Abigail, el tema de aquellas empresas que han logrado en este tiempo, ¿no es cierto?, justamente, por ejemplo, tener un transporte propio para sus trabajadores, ¿no es cierto?, o sea, todo lo que no contribuya a aumentar la circulación, digamos, y abarrotar a la gente, se puede sostener. Pero la escolaridad presencial está claro que no, el hecho de que la gente salga y se pueda encontrar y romper las burbujas tampoco, o sea, esto es algo que lo que está sucediendo hoy, Abigail, se va a prolongar por lo menos entre cuatro a seis semanas más. Bueno, ahí también quería... Si pusiéramos un freno a lo que está pasando, ¿no? Ahí también quería llegar, Gaby, porque de hecho hasta el propio Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires estaba diciendo, hace unos días nada más, que teníamos que prestar atención al mes próximo, o sea, al mes de mayo, porque en el mes de mayo ahí podrían llegar a crecer más los casos y la situación ponerse más severa. O sea, debería entonces, según tu visión, todos los gobiernos decir, bueno, hasta acá, en este momento hay que entrar en fase uno y todo el mundo cierra y todas las actividades quedan de la misma manera que quedaban en marzo del año pasado. Mirá, nosotros estamos viendo que desgraciadamente quienes están conduciendo la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires tienen un cuadro clínico que nosotros llamamos disociación clínico-radiológica, ¿viste? O sea, vos ves a la persona que está bien y cuando ves su radiografía está horrible, ¿no? Bueno, lo que le pasa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si vos lo ves, parece que está todo bien, están tranquilos, hablan divinos, ¿viste? O sea, están hablando dentro de dos o tres semanas y parece que no están enterados que nosotros ya tenemos gente que se muere en las ambulancias esperando un traslado. Y eso me parece gravísimo porque si bien vos una medida que tomes hoy no va a repercutir en lo que pasa hoy, pero sí vas a estar por lo menos dejando de echarle ni al fuego para que se siga prolongando esta situación, ¿no es cierto? Pero no dudes, Abigail, que tienen que tomar la decisión de cerrar esto, clausurar este debate, porque además es terrible, ¿viste? Porque para tener razón en algo que no tiene lógica se generan, ¿viste? Como diciendo que si los chicos aparecen opiniones entre comillas especializadas y expertas, dando por seguro que si el chico no va esta semana a la escuela, no sé, poco menos, ¿viste? Va a ser entre suicida y un fracasado de la vida. Y realmente no podemos poner en esos términos los debates porque primero que está demostrado que porque vos pierdas, ni siquiera porque pierdas un año completo en tu educación, eso va a determinar, digamos, tu calidad de persona, ¿no es cierto? O sea, por ahí ponerle más pilas ahora, porque además, Abigail, aunque pasemos esta etapa de colapso, no nos vamos a librar de la pandemia. Entonces, sigue siendo un ejercicio fundamental buscar soluciones que sean mejores que las que tuvimos, ¿viste? Fíjate vos, cómo se desmadra cuando se mete en el medio. Para mí, digo, un interés partidario, político, totalmente fuera de lugar, sobre todo porque son quienes están manejando la crisis. Entonces, en ese punto, me parece realmente muy grave lo que está pasando. Gaby, me quedo con esto, el que parece muy grave lo que está pasando y ojalá llamemos a la reflexión con esta conversación. Ojalá esto suceda. Ojalá. Muchísimas gracias, Gaby, por estos minutos. Te dejamos seguir trabajando. Así que un beso grande, ¿eh? Un beso grande, Gaby. Gracias. Hasta luego. Y ahora sí, seguimos en imagen de trabajo porque te contaba al principio que Lautiraola está, en realidad estuvo, y nosotros ahora vamos a ver la nota con María Rosa Llorio. Mirá lo que nos contaba. Bueno, como siempre, imagen de trabajo con buena música y con grandes artistas. Hoy no es la excepción, artistas de lujo, excepcional, porque un ícono de la música nacional está junto a nosotros, María Rosa Llorio. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Lautaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá en mi lugar desde todos los días. ¿Dónde estamos? Decíganme el fondo de este parque. Sí, es Coronel Díaz y Las Heras, que era una penitenciaría en su momento, pero la variedad de árboles que hay es una cosa maravillosa. A mí me gusta mucho el reino vegetal. Como cantante trabajo la respiración, así que vengo acá, hago trabajo de respiración, le canto a los árboles. Así que, bueno, está lleno de vida, está lleno de cosas, como el mundo, ¿no? Y hablando de estar lleno de vida, ¿de un poco van sus últimos lanzamientos? Si partimos de bipolar. Tal cual. En realidad viene del libro. Ustedes saben que yo saqué un libro que se llama Asesínenme, que nombre horrible que erigió la editorial. Miren qué poco sentido, pero bueno, cuando uno trabaja para una editorial, hay algunas cosas que te las tenés que bancar. Hay que negociar algunas cuestiones. Algunas cosas negociadas, como todo, ¿viste? En este mundo bipolar. Claro. ¿Cómo fue lanzar en este contexto? ¿Para usted? ¿Para quienes la siguen? Mirá, esas son las paradojas positivas del momento. O sea, estamos en una situación complicada, pero es una de las cosas positivas que tenemos en este momento. Poder hacer música así y subirla a las plataformas y de las plataformas poder encontrarme con ustedes y que la gente... Porque en realidad todo viene porque yo pude tener acceso a dos discos míos que estaban encanutados, que yo no tenía acceso por cuestiones de juicios. Entonces, el INAMU rescató, gracias a Cristina Kirchner, ellos fueron y comentaron a Cristina Kirchner que había artistas que no tenían acceso a su propia música. O sea, si yo quería subir una canción mía a una plataforma, me apareció un cartel y me dice, usted no puede subir. No podía. Así que bueno... Que era su obra. Exacto. Y María, porque me hablaba de la virtualidad, me hablaba de las redes, con un artista como usted, con una vasta trayectoria, ¿cómo fue empezar a convivir con esos términos? ¿Y con qué María Rosa Génez nos vamos a encontrar a la hora de escuchar estos temas? Bueno, siempre... Viste, yo soy docente de la voz, me gusta mucho el tema de la voz. Como buena virginiana soy detallista. Entonces, las canciones que van a... Las nuevas canciones que son bipolar y las aves vuelan, van a pensar que son dos personas distintas. Porque tiene una manera de cantar completamente distinta. Y eso es lo que a mí me divirtió. En bipolar, por ejemplo, ahí en ese momento soy un personaje que está atravesando una situación muy difícil. Y en Las Aves Vuelas soy un personaje que está totalmente liberado y surcando los aires. ¿Entiendes? María, hablábamos de lo que fue recientemente su lanzamiento, bueno, de más atrás obviamente su recorrido. ¿Cómo prepara usted el 2021? ¿Lo que se viene? ¿Con nuevas canciones por lanzar? Cuéntenos un poco. La idea es esa, es subir todo el material que tengo guardado. Alguna canción última, por ejemplo, ahora, sube. En estos días sube y las aves vuelan. Después venimos con una canción de Tito a los sabios, que se llama El sol y en la luna. Después con una canción mía. Y así, llenar las plataformas. Sí, las plataformas, las redes. Esas plataformas que buscamos llenar, ¿cómo la podemos seguir? ¿Cómo la podemos encontrar? María Rosa Llorio me busca, ni aparezco, y internense con Llorio. Lo dijo ella, internense con ella, a escuchar la gran artista María Rosa Llorio. Un lujo que nos dimos acá en Imagen de Trabajo. Y ahí la veíamos a María Rosa con Lauti, así que gracias, María Rosa. Un beso grande por estar en Imagen de Trabajo. Nos ocupamos ahora de otro tema, te decía. Tenemos un montón, ¿eh? Gustavo Belingeri, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Abigail. No, gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Por favor, ¿cómo no vamos a llamar si lo más importante es el salario? ¿Cómo no vamos a llamar si lo más importante es la calidad de vida de nuestros compañeros y compañeras? Contame cómo está la paritaria de ATA y Capit. Bueno, ahí estamos con un estancamiento en la paritaria. A nosotros nos falta acordar el segundo semestre del año paritario, que comenzó en octubre del 2020, y nosotros acordamos, para repasar, acordamos un primer semestre hasta marzo del 2021, desde octubre hasta marzo, donde fijamos un 12% de incrementos y tenemos que discutir lo que queda de este año paritario. Claro. Entonces, estamos pidiéndole a las cámaras empresarias que a ATA y a Capit, a las cámaras que agrupan los canales abiertos y las productoras, que son con quien negociamos, que recompongamos el salario de manera suficiente como para cubrir el desfasaje que se produjo, Abigail, porque es tremendo. La inflación fue de un 24% en el semestre que pasó, cuando nosotros fijamos un 12%, ¿no es cierto? Claro. Un poco más del 24%, inclusive. Entonces, ahí ya tenemos casi 13 puntos de inflación. Estamos transitando abril, que va a ser alto también, que ya está previendo un mes alto de inflación. Y tenemos que previsionar de abril a septiembre, que es cuando culmina nuestro año paritario. Entonces, hay un pedido de un 39% para este semestre que contemplaría el desfasaje que se produjo y la previsión para adelante, ¿no? Claro. De manera de defendernos de la inflación que depreda tanto al poder adquisitivo de nuestro salario. Bueno, ante esa propuesta, la única devolución que hemos tenido por parte del sector empresario es una postura de sumar solamente 20 puntos, es decir, a la paritaria que teníamos, sumarle 20 puntos en cuotas, ¿no? Nos plantean encima el 10% para abril y después incremento de 2% mensuales. La verdad que esto para nosotros es inaceptable porque el porcentaje de abril no cubre ni siquiera lo que va a ser la inflación de abril, el desfasaje que traíamos más la inflación de abril, que va a estar rondando un 17% entre el desfasaje que traemos y la inflación de abril. Nos ofrecen un 10%. Y después que realmente la previsión que estamos haciendo, ellos prevén en su propuesta completa, si uno suma el 20% que nos proponen para el semestre que viene más el 12% que firmamos, una paritaria de un 32% está muy lejos de una inflación que va a estar cercana al 50%, entendemos nosotros. Entonces, bueno, ahí tenemos una diferencia muy grande, hemos llegado a, se agotó la propuesta en las mesas de negociación y estamos con una medida dispuesta de una medida de acción directa a partir de este jueves, después del 29, con paros de dos horas por turno en los canales abiertos y en las productoras de toda la República Argentina. En principio, esta es la medida que ha resuelto el plenario de secretarios generales, que ha resuelto también las comisiones internas de Capital Federal, de todos los productores de los canales y que vamos a llevar adelante. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Chau, hasta luego, cuídate mucho. Y vos también, cuídate mucho. Por favor, presta atención, no hagas locuras, no te reúnas, no vayas con gente y mucha, no vayas a aglomeraciones, usá el tapabocas, usá el alcohol y el gel, lávate las manos, mantén el distanciamiento, todo eso junto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Chau. Chau. Vamos a cantar, compañero, no dejes de cantar. Gracias por ver el video.